Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa entre mamás, nos encontramos en un programa de lujo y además en un programa que va a salir antes de tiempo y todo porque es importante que se enteren que vienen a presentarnos un libro que van a presentar mañana, o sea vienen a platicarnos cómo va a estar la presentación de mañana, unas personas muy interesantes, entonces bueno vamos a llenar el asunto, más bien ellos se van a presentar, nos van a decir su nombre y nos van a decir qué parte de este libro hicieron ustedes, qué les parece, quién quiere empezar. Bueno, soy Rogelio Vega y en compañía de Rodrigo Chanampe, los dos somos los autores y nos encargamos del texto primordialmente. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Chanampe, pues como lo dijo Rogelio, básicamente pues fue como el armado de la idea y también las líneas del texto. Yo soy Guillermo Castellanos, Memo Plastilina y yo me encargué de las ilustraciones del libro. Excelente, pues bienvenidos muchachos y yo tengo muchas preguntas y luego se me olvida el asunto principal al que venimos. Ustedes vienen a invitarnos a una presentación. ¿Quién me puede platicar dónde, el horario, quiénes pueden asistir y todo esto? Bueno, pues de entrada es el sábado 25, el día de mañana, es a las 12 horas, es en una librería infantil, El Elefante, que está ubicada en Avenida Providencia 2640, entre Ontario y Montreal, en la tercera sección de Providencia. Es entrada libre, puede ir cualquier persona que tenga la curiosidad y el interés. Ok, y este libro, ¿para qué edades va dirigido o en qué edades pensaron cuando lo estaban haciendo? Bueno, es un libro que principalmente va dirigido a aquellos que empiezan a leer, aunque no solamente, creo que logramos como que los pequeños, los que empiezan a leer, lo puedan abordar, pero también quienes ya saben leer, también los niños grandes y todo el mundo que goce de la literatura infantil y los libros ilustrados, creo que va a encontrar en este libro algo que va a disfrutar mucho. Excelente, bueno, pues ahí está la invitación, no se les olvide, mañana a las 12 del día, El Elefante, que está en Providencia. Es correcto, de todas formas lo vamos a postear al domicilio, en nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Mamás y en Twitter como Entre-Mamás. ¿Ustedes tienen redes sociales donde los puedan seguir o el libro tiene redes sociales que quieran dar? Cada quien creo que tiene su red social, bueno, la mi en particular es escritor Rodrigo Chanampe. Yo estoy como Memo Plastilina en Facebook y en Instagram. Ok, y yo estoy en Facebook como El Conejo y su Amigo en la Luna. ¡Qué bonito! Ahorita nos platicas por qué. Bien, a ver, entonces ahora sí voy a empezar a entrevistarlos y a desmenuzar todo esto. Quiero que me platiquen, primero quiero preguntarle a los autores, yo pensaba en algún momento que escribir libros para niños era algo fácil, porque se utiliza un lenguaje sencillo, porque creemos conocer todo de los niños, pero una vez me tope con una escritora que le pusieron el reto de escribir algo infantil y estaba dándose de topes en la pared. ¿Qué tan difícil es escribir para niños? Pues creo que si es un poquito, si es un poquito más difícil, los niños son, yo creo que son menos pacientes, en el sentido de que tienes que capturar más rápido su atención, tienes que dosificar el lenguaje muy bien, no tienes que hablarle a un niño como si estuviera tonto, pero tienes que cuidar mucho tu lenguaje, que seas muy claro, muy directo, los temas deben ser muy agradables, muy dinámicos, creo que sí es, un lector adulto todavía tiene como más paciencia, puedes desmenuzar un poco el lenguaje, ir con un ritmo más pausado, los capítulos pueden ser más largos, pero un niño sí tiene muchísima menos paciencia. Bien, le voy a robar una pregunta a nuestro productor que está detrás de cámaras, que me encantó la pasada entrevista que la hizo, preguntando sobre cómo es su proceso creativo de los tres, porque creo que tu proceso debe ser muy diferente al de un escritor, pero platíquenme cómo es su proceso creativo. Bueno, lo particular es, bueno, primero está el surgimiento de la idea, y ya sobre la idea, en mi caso particular, si tiendo a trabajar como esquemáticamente en cuanto a orden, en cuanto a capítulos, y ya como haciendo, tengo como una escuela de guión también, de guión cinematográfico, y eso me enseñó cómo esquematizar, hacer escaletas, ir desarrollando la idea, los personajes. Hay otros escritores, a lo mejor Rogelio va a ser distinto, que como es un poco más intuitivo el asunto, se deja llevar más hacia la libertad del texto y de la idea, en mi caso particular me sirve tener como un orden y un esquema, cuando ya está la idea, empezar a trabajar sobre diferentes esquemas, o sobre diferentes puntos, para que no haya como el olvido y de qué es lo que se intenta decir, ¿no? ¿Cuál es tu proceso creativo, Mauro? Bueno, yo como soy mucho más visual y mi trabajo es darle forma a todo lo que, o complementar aquello que las palabras no te dicen, como aquellas cosas que están entre las líneas, ese es el trabajo de ilustrador, como no ser literal, no es ir diciendo literal lo que va diciendo el texto, sino más bien es como ir un poco más allá para poder mostrarle al lector aquellas otras partes que el texto no dicen, ¿no? Entonces, mi parte es muy divertida, la verdad, mi parte es muy divertida, yo inicio leyendo la historia, en este caso como el proceso, no fue que ellos me dieran la historia, sino que yo estuve yo estuve presente en el momento en que la historia fue surgiendo, entonces yo ya sabía quiénes eran los personajes, y ya tenía como algunos esbozos previos de los personajes, mucho antes de que la historia quedara terminada, y ya después es como echarte un clavado, es sumergirte, es empezar a, yo empiezo en papel, mi ilustración es en plastilina, yo empiezo en papel, con trazos muy simples, y después, ya que tengo un esquema en papel, me voy a la plastilina, ya con una paleta de color que ya elegí antes, pero ya en el momento la plastilina me da oportunidad de jugar todavía un poquito más, de descubrir que en el proceso de la creación de cada ilustración, quizá como algo que no había pensado antes, pero que se fue dando en el proceso, trato de divertirme o de, sí, de gozar el proceso de la creación para que, para que se note a la hora que tú miras la ilustración, que se note como yo me divertí o como, o no solamente divertirte, porque también hay partes, hay partes tristes, y si no, también como como expresaste tú la tristeza con la plastilina en ese momento. Ok, perfecto. A ver, ahorita que nos estabas comentando que tu ilustración es en plastilina, platícanos cómo es una ilustración en plastilina, y cómo lo hacen para plasmarlo en el libro, qué es lo que vamos a encontrar en este libro respecto de la plastilina y la fusión que hacen con los autores. Bueno, tal cual como, cuando tú miras cualquier libro ilustrado, cualquier libro para niños, las ilustraciones pueden estar hechas con acuarelas, con lápiz de color, con acrílicos, o pueden estar dibujadas digitalmente en la computadora. En este caso es como una combinación entre dibujo con plastilina, es como los fondos los voy dibujando con la misma plastilina, embarrando la plastilina y dándole forma, y después los personajes sobresalen un poco más porque les doy un poco más de profundidad, les doy mucho más relieve a los personajes para que puedan sentirse como si se quisieran salir de las páginas. Pero es un poco, es como un poco mezclar la pintura y el modelado. ¿Y para ustedes cómo fue trabajar en conjunto con plastilina? ¿Con Memo? ¿Con Memo plastilina? No, fue muy sencillo, afortunadamente Memo es una persona súper entrañable y amigable, muy cálida, y desde el primer día que nos conocimos, nos invitaron a una escuela a hablar sobre literatura, y vamos, a Rodrigo ya lo conozco desde hace muchísimos años, no conocíamos a Memo, entonces ahí en esa mesa empezamos a hablar sobre libros y nos acercamos a Memo con esta idea de hacer algo en conjunto, y desde el primer momento dijo que sí. Entonces, pues ya fuimos como agendando, Rodrigo ya tenía una idea que después nos va a platicar y profundizar un poco más, y fuimos desarrollando la historia también a la par con Memo, de bueno, tenemos lluvias de ideas, queremos hacer esto, nuestra intención de la historia es por aquí, y sobre todo la paciencia que nos tuvo Memo porque somos un poco obsesivos de repente y damos estos giros a las ideas y siempre estuvo abierto, y la ventaja de que Memo trabaja primero con bocetos es que pueden irse modificando según la historia, según la intención. Excelente, bien, por qué recomiendan ustedes, bueno este es un programa que se hace generalmente entre mamás, que están por allá todas las mamás muy atentas, ahorita van a entrar a cuadro, pero por qué tienen que las mamás comprar este libro para sus hijos, por qué lo recomiendan. Bueno, creo que es un libro que puede enseñar a compartir, como las mamás pueden a través del libro darles a los niños un mensaje de que es importante hacer cosas por los demás, más allá de la historia que luego a lo mejor platicamos de la historia en sí, de la trama tal cual, en lo que es el mensaje y la profundidad del texto y lo que está tratando de decir, es que es importante hacer un sacrificio por los demás a veces, que no hay que ser egoístas con lo que uno pide y creo que ese es como un valor que se puede enseñar a los niños, que a veces es como cuando uno es niño tiende mucho al yo, al yo, yo necesito esto, yo quiero esto, y que a veces, no sé si las mamás sabrán decirlo, es difícil hacerlo entender a un niño que no siempre él está en primer lugar, y creo que este libro puede un poco enseñar eso, que no necesariamente uno siempre está en primer lugar. Está muy bonito. Bien, ahora que estaban platicando de que podían platicar un poco de la historia, ustedes tienen como un tráiler de la historia sin spoilers para los niños y las mamás. Bueno, Fugaz es la historia de una estrella fugaz pequeña, niña, o sea, un niño que es una estrella fugaz, que vive en una sociedad de estrellas fugaces, y en esa sociedad de estrellas fugaces aprenden a conocer a los seres humanos, los ven desde el cielo, desde las estrellas, y los ven y empiezan a aprender de los seres humanos, y Fugaz, nuestro personaje protagonista conoce a una niña desde siempre, entonces está siguiendo su vida desde siempre. Y lo que tiene que hacer es aprender cuál es el deseo importante de esta niña para en algún punto hacer el viaje. Hasta ahí podemos dejarlo. Hasta ahí eso trae. Chán, chán, chán. Sin spoilers. Muy bien, para que también les quede la duda de qué pasó y vayan a comprar este libro. ¿Dónde lo van a poder comprar? Pues de entrada, obviamente en la librería el día de mañana, pero están también en la página de la editorial, que es Pearson, tiene una colección de mar abierto, y además lo encuentran también en Porrúa, mucha gente lo ha comprado en línea por ahí. En librerías Gómbil también. Ya está. Ya está en Gómbil. No, pues ya, no tienen pretexto para decir, no lo encuentro. Muy bien. ¿Por qué es importante para ustedes que las mamás y los niños asistan mañana a su presentación? Bueno, porque es una oportunidad de dialogar de cerquita, ¿no? Ya podrás dialogar o podrán dialogar con el libro ustedes en casa, pero también es lindo conocer a quién está detrás de este proyecto, conocer cuáles fueron las motivaciones, qué nos llevó a hacerlo, cuánto tiempo tardamos en hacerlo, por qué de esta manera. Creo que es interesante el poder conocer como todo esto que está detrás del libro y bueno, además van a poder compartir con sus dudas, las inquietudes con nosotros, preguntarnos alguna cosa y al final hasta llevarse el libro con algún garabatillo ahí, con una ilustración ahí directa en el libro, con la firma de Rodrigo y de Rogelio. Entonces creo que... Y aparte es como compartir una alegría porque este de verdad es un proyecto que le pusimos todo el corazón, es un proyecto hecho con mucho cuidado, con mucha delicadeza y bueno, es como la oportunidad de poder vernos a la cara y presentarles con mucho orgullo pues este producto del trabajo de tiempo. Y además la ventaja es que para la presentación va a estar una cuenta cuentos, Andrea, entonces si el libro no nos convence que ella con maravillosas dotes, los va a animar a leerlo también. Ya, a ver, entonces voy a hacer un recuento para despedirnos, ustedes no se van a ir, vamos a tener unas entrevistas más profundas con las mamás y ellos en un segmento después, pero esto es para invitarlos a la presentación, entonces haciendo un recuento es mañana a las 12 del día, sábado a las 12 del día, en El Elefante, en Providencia. Sí, es Avenida Providencia 2640 entre Ontario y Montreal. Ok, va a haber cuentacuentos, van a estar los autores y el diseñador. El ilustrador. El ilustrador, perdóname. Va a estar el ilustrador, pero además creo que para mí las mejores experiencias que he vivido es cuando conozco a los autores del libro, entonces también hay que enseñarle a los niños que hay personas trabajando detrás de estos libros, que quieren comunicarse con ellos, entonces animen a ir a sus hijos, cómprenle el libro, vayan por un autógrafo, vayan por una ilustración y apoyen, por favor, la industria cultural mexicana jalisciense. Me parece que es el momento en que necesitamos de todos para todos y si ellos están trabajando en conjunto, nosotros podemos asistir a estas presentaciones. Muchas gracias muchachos, mañana nos vemos por ahí. Gracias a ustedes y nos vemos después.